Soy de Bogotá, llevo nueve años mezclando, empecé en fiestas de música electrónica, seguí con bandas, tuve una residencia en un club de acá a Bogotá durante tres años, me sirvió mucho para mezclar junto a artistas nacionales, artistas internacionales, y en el 2017 me otorgaron un reconocimiento como BJ del Año. Y bueno, todo esto me llevó a estar en festivales acá en Bogotá, algunos en Medellín, otras fiestas como afuera también, y a estar en domos, que es como otro tipo de experiencia. Ahora que estamos socialmente distanciados, he experimentado los live stream, y me ha parecido una experiencia súper chévere, pero rara. El público hace falta, la conexión con el artista también un montón, y como la música, pero siento que ha funcionado para mostrar el talento, no solo el mío, sino el de otros colegas, y esto ha funcionado para apoyarnos mucho más como artistas. Entonces creo que también ha sido una experiencia súper chévere. Lo que más me gusta al momento de mezclar es que puedo jugar con las velocidades, puedo jugar con los colores también, mezclar una cantidad de figuras, personajes, y crear como una atmósfera distinta todo el tiempo. Encuentro en esto una narrativa, un medio de comunicación, y también una manera de conectarme con la música, que es lo que más me gusta. Así que les voy a mostrar cómo lo hago. ¡Gracias! 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 La cultura es de todos. Ministerio de Cultura ¡Gracias! ¡Gracias!